Bueno, pues muchas gracias por la asistencia. Si quieren vamos a empezar muy rápidamente a contarles qué hacemos desde Accenture y desde FIOR. Y mientras que van juntándose otras personas, pues empezaremos con el tema. Entonces les cuento muy rápidamente quiénes somos nosotros. Cuando digo nosotros es que éramos una consultora de innovación. Se llamaba Incitum. Hace 10 años la abrimos en Colombia. Estábamos en 4 países, luego ya estuvimos en 7 países. Y hace 6 meses Accenture, una compañía de tecnología bastante grande, está en 120 países. Son más de 505 mil colaboradores. Nos compró. ¿Qué somos? Digamos que somos una consultora de innovación estratégica. Y lo que hacemos es diseñar soluciones para el crecimiento y transformación a través del entendimiento a profundidad de las necesidades del ser humano y de todo el comportamiento. Entonces digamos que hacemos parte de uno de los tres, cuatro pilares, perdón, de Accenture. Hay uno que es tecnología, uno que es operaciones, estrategia de consultoría y está la parte de Accenture Interactive. Entonces como FIOR como tal, somos ya 1.400 consultores. Estamos en 30 estudios. Y digamos que hacemos parte de esta red donde lo que hacemos es impulsar a cambios que generen valor. Entonces digamos que vamos a trabajar en desafíos bastante grandes como lo que está pasando en estos momentos. Resolviendo problemas complejos mediante ya sea productos, servicios, experiencias. Todo esto inspirados en personas reales. Entonces vamos a trabajar mucho con ciencias sociales, antropólogos, sociólogos, pero gente también de diseño, gente de negocios. Y como la red que somos, pues vamos a ir viendo qué tipo de soluciones sirven en ciertas geografías. Cómo puede llegar a mejorar esa propuesta de valor en mercados locales. Y digamos que son equipos multidisciplinares. En Colombia somos 30 personas. Y lo que hacemos es trabajar en diferentes industrias, ¿no? Industria de tecnología como por ejemplo Airbnb, Facebook, Uber, compañías financieras, ¿no? Como los grandes bancos en América Latina. Digamos que finalmente estos tres, digamos, resumimos acá estos tres servicios que ofrecemos. El primero más de investigación. Todo lo que es estrategia liderada por el diseño. Aquí hacemos mucho de futurismo. Por darles un ejemplo, Grupo Sura como Holding. Cómo en 2060 se puede empezar a ver qué tipo de productos, qué tipo de servicios, cómo pueden empezar sus compañías a moverse hacia esas necesidades que hay en el futuro. La parte de diseño de experiencia. Y aquí es más diseñar experiencias memorables, ¿no? Tanto en el mundo físico como para el mundo digital. Por ejemplo, Facebook escoge a Colombia como país piloto para competirle a Tinder. Y nosotros vamos a diseñar cómo es que debería ser la experiencia de conocerse a través de plataformas. Y vamos a trabajar en ese proyecto en el 2018 para que saliera el año pasado y se piloteara primero en Colombia. Y finalmente la parte de cultura e innovación. Y es cómo ayudamos a las grandes organizaciones a desarrollar sus propias capacidades de innovación. Y esto lo vemos desde cuatro pilares. Una parte de herramientas que necesitamos tener. Una parte de personas, todas las habilidades. Una parte más de estrategia y visión. Y finalmente una parte más desde procesos. Todo esto añadido a la parte de gestión del cambio. Digamos, de cómo yo como empresa empiezo a generar esto. Entonces digamos que vamos a pasar al tema. Antes les tengo una pregunta. Los que puedan ir a menti.com. www.menti.com. Y utilizar este código, el 74321. Para responder solo esta pregunta. Porque luego vamos a ver que hay otra pregunta más. Y esta es, ¿con qué superhéroe te identificas? Quiero que pongan allí simplemente, ¿con qué superhéroe ustedes se identifican? Cada uno lo va poniendo. Al final vamos a, les voy a contar para qué utilice esto. Entonces, vamos a empezar con el tiempo que estamos viviendo. Y como ponemos aquí, es tiempo de actuar ya. Esto es algo que tomó a todos los países de Improvisto, ¿no? Ayer escuchaba una entrevista a un profesor de Stanford. Donde se está haciendo el primer estudio de realmente que la fatalidad, el porcentaje de fatalidad del virus en una población seleccionada que sea representativa. Entonces tomaron a Santa Clara en California. Y empezaron a hacer el estudio. Ya tienen los resultados. Pero esto se tuvo que hacer en las últimas cuatro semanas. Y es algo, como decía él, que hace un mes no se lo esperaban. Y digamos que era la información que estaban recibiendo. Entonces, es tiempo de actuar ya. Y hay tres fundamentos para empezar a actuar ya. El primero es proteger y empoderar a los colaboradores. ¿Sí? Saber que, obviamente, necesitamos estar muy unidos en esto como empresas. Y saber que los colaboradores deben sentirse en este momento mucho más empoderados. Mucho más protegidos por la organización. Y ver qué pasos damos hacia adelante. El segundo es atender las necesidades principales de los clientes. Estar un paso adelante de lo que los clientes están necesitando. Y el tercero es establecer la continuidad del negocio. Entonces, digamos que esos son tres fundamentos para empezar en estos momentos. El primero, empoderar a los colaboradores, es muy importante, y lo vamos a ver más adelante, el cultivar una cultura digital. Digamos, construir un entorno de trabajo basado en la confianza. No todas las compañías, es más, me atrevería a decir que la mayoría de las compañías, pues no está habituado a esto del trabajo remoto, el teletrabajo, utilizar las herramientas, más allá de utilizarla para una reunión muy puntual, sino utilizarlas en el día a día. Son empresas como la universidad, donde deben dar un giro muy rápido. Lo que se estaba estableciendo antes de, se necesita que sea virtual, algunos cursos, pues acá estamos haciendo un cambio muy rápido, algo inesperado, y sobre todo muy importante, algo que no es al corto plazo. No es que en cuatro o cinco semanas vamos a estar allá afuera y se fue. Al final les voy a compartir la entrevista del profesor de Stanford, donde hay unos aspectos positivos, otros negativos, pero digamos que es clarísimo que esto es más al mediano, y yo diría a largo plazo. El segundo, atender las necesidades principales de los clientes, es adaptarse a esos cambios globales, ¿no es cierto? A las condiciones locales que están pasando. Ya estamos viendo que en algunos países, por ejemplo en los países escandinavos, ya empezaron a salir, ya está siendo controlado. Entonces es muy importante ser transparentes en esta operación, muy empáticos, ¿no es cierto?, en el compromiso, porque es los momentos donde se va a crear una relación mucho más profunda de confianza. Y atender esas necesidades principales, les pongo aquí algunos ejemplos en Colombia, como esta imagen que tal vez la vieron pasar, que es la red de taxistas, que empezaron a hacer servicios gratis al personal de la salud, ¿no es cierto?, siendo, digamos, mucho más empáticos con el personal de salud. El que vemos abajo a la derecha es de la FLA, la fábrica de licores de Antioquia, que empezó a sacar toda la parte de alcohol, ¿no es cierto?, que es lo que se necesita. Y el que dejo acá, bien interesante, que lo vemos en la próxima diapositiva, es RAPI, ¿no? Es un mensaje real de alguien de mi oficina. La semana pasada sabemos que todos estos servicios empezaron a crecer, obviamente exponencialmente, en las últimas cuatro semanas. Merqueo, en la primera semana de marzo, había triplicado lo que venía haciendo en febrero. Y digamos que este es un mensaje donde alguien está pidiendo de la oficina un regalo, ¿no?, para alguien, y el mismo RAPI Tendero le pone si le quito no es el ticket del precio. Digamos, es esa proactividad que estamos buscando, que es muy importante. Y va relacionado también con esta parte de establecer la continuidad del negocio, que es el tercer punto. Y es que tenemos que entender que no solamente son esos clientes que están esperando un beneficio, sino que hay una cadena de proveedores. Hay un B2B, ¿no es cierto?, que necesita estar bien soportado. Y es ahí donde necesitamos también desarrollar nuevos procesos de negocio, nuevas vías colaborativas, toma de decisiones. Digamos que cuando empezó esta cuarentena, el éxito muy rápidamente declaró que iba a pagar anticipadamente más de 800 pymes, proveedores, para obviamente ayudar a mitigar el impacto de la crisis. Por el tema que sabemos, las pymes, su primera necesidad es el flujo de caja. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ayudarle a esos proveedores? Porque finalmente, si el proveedor no va a poder seguir la operación, pues no va a poder llegar a tener los productos, y es ahí donde se puede caer esa cadena. Diallo, les doy un ejemplo bien interesante. Sabemos que la industria de bares y restaurantes, discotecas, es una industria que va a sufrir o ya está sufriendo, pero digamos que va a ser de las industrias donde más va a sufrir esto. Y digo, de las que van a sufrir porque obviamente está la aeronáutica, están otras industrias, pero esta va a ser muy afectada. Y lo que hizo Diallo es invertir un monto de dinero en empezar a trabajar diferentes servicios que le puede llegar a ofrecer a los que trabajan o trabajaban en estos bares, discotecas y restaurantes. Entonces, es una plataforma donde da unos entrenamientos, unos cursos gratuitos para mejorar toda la parte de competencias, de servicio al cliente, digamos empezar a dar también las ideas. Entonces, digamos que es muy importante porque es allí donde se ve realmente quienes son partners. Este es un mensaje de Brian Chesky, los que lo conocen es el CEO de Airbnb, los que no han escuchado de su historia. Y este es un mensaje que Airbnb pasa cuando empieza, digamos, la crisis en Estados Unidos hace más o menos cuatro semanas, donde obviamente cuando empezó la cuarentena, muchas personas cancelaron las reservas que tenían Airbnb y les perdonaron la penalidad a esas personas que habían reservado. Y lo que pusieron el mensaje a la semana que se hizo esto es que es un mensaje pensando en esos proveedores de ellos, que son las personas que ponen sus casas a rentar. Y lo que dice acá el CEO es que hicieron este tema, ¿no es cierto? Pero que no consultaron con sus partners, ¿no es cierto? Y que realmente ellos son los partners. Y lo que dice una vez es que se quieren volver mejores socios. Y lo pone, somos socios, ¿no es cierto? Y necesitamos hacer acciones más allá de palabras. Y lo que pone muy rápidamente es, se pone un dinero, 250 millones de dólares, para ayudar a estos proveedores, a los dueños de apartamentos, que ya era un negocio rentarlos, para las cancelaciones. Y la semana pasada, a principios de la semana pasada, ya Airbnb, los que conocen el servicio de experience, empezó ya a ofrecer el online experience. Entonces, lo que antes era experiencia, si uno iba a alguna parte y por Airbnb podía ir a ver, no sé, los animales en alguna parte, cómo se hace la comida del valle, pues resulta que acá ya empezaron a ofrecer todos los servicios online. Entonces, digamos que eso es la empatía que se espera en estos momentos, una vez más, no solo pensando en ese cliente, pero pensando en toda la cadena. Y es aquí donde llega el tema de trabajo digital elástico. ¿Qué es el trabajo digital elástico? Digamos que para nosotros, y lo entendemos, con la crisis que estamos teniendo, pues se necesita actuar ya. Y sabemos que acciones que no hagamos en este momento pueden llegar a tener un impacto alto en el negocio a largo plazo. Y el objetivo de esto, del trabajo digital elástico, es minimizar la alteración de trabajo, proteger a nuestros empleados, ¿no es cierto? Y tener un plan de trabajo digital elástico que llamamos. Entonces, Accenture, que ya está acostumbrado, digamos, a este trabajo mucho más digital, propone un modelo para que haya unas condiciones y que pueda llegar a ser escalado en la organización. Digamos, así adaptándose a esos cambios que pueden surgir. Este modelo, nosotros lo tomamos desde Fjord y lo abordamos desde un enfoque centrado en las personas. Entonces, digamos que hay un tema que si antes estaba escuchando ahorita, yo creo que es el momento de utilizarlo más y es la empatía, ¿no es cierto? El cómo yo adopto el punto de vista de otro, cómo entiendo necesidades, cómo utilizo otra perspectiva, ¿no es cierto? Cómo resuelvo los problemas. La parte colaboración se convierte en un elemento muy importante, una vez más por toda la cadena y todos los nexos y todo el trabajo que puedo hacer con mis proveedores, con mis clientes. El tercer elemento es la flexibilidad. Digamos que en esto se necesita un proceso mucho de descubrimiento. La semana pasada, un emprendimiento muy famoso en Bogotá que se llama Cupa, que hacen maletines, etcétera, pues rápidamente empezaron ya a ofrecer en su sitio web toda la parte de máscaras de una forma que ellos lo están creando y ser flexibles también para ver dónde se pueden abrir esas posibilidades. Y el cuarto elemento es la audacia, ¿no? Es promover esa tolerancia a la incertidumbre y fomentar esa expresión de alternativas, ¿no? Cómo se lleva a uno esa incertidumbre, cómo trabaja a través de esa incertidumbre. Entonces, el trabajo digital elástico se basa en estas seis dimensiones y lo que propone Accenture es que llegue a ser, digamos, muy efectivo en esa transición que necesitamos hacer a un ambiente de trabajo remoto. Hablamos de cultura de sensibilización, colaboración ultra rápida, entorno de trabajo virtual, networking fluido, continuidad distribuida y finalmente seguridad adaptada. Para efectos de la presentación y de la forma que lo estamos abordando desde FIOR, vamos a pasar de derecha a izquierda, que no lo vamos a tomar desde cultura de sensibilización, sino que vamos a empezar desde seguridad adaptada. Los temas que vemos de seguridad adaptada hasta más o menos en entorno de trabajo es más desde el aspecto de tecnología y parte de entorno de trabajo virtual hasta cultura de sensibilización se habla mucho más centrado en las personas. Entonces, el primero de seguridad adaptada es obviamente no podemos poner en riesgo el negocio por alguna infracción de seguridad, ¿no es cierto? Y se necesita para eso priorizar unos protocolos de seguridad. Digamos, se necesita saber que hay una conectividad remota y para eso pues hay diferentes soluciones, es estar muy cercano a áreas de tecnología que nos ayuden, temas como el Endpoint Manage Protection y es cómo yo puedo llegar a tener estas aplicaciones en estos dispositivos para el tema de la seguridad. Algunos han escuchado sobre qué está pasando con Zoom. A nosotros hoy, por ejemplo, nos vieron a decir toda información que salga de parte nuestra debe ser bajo la herramienta que nosotros trabajamos, que es Teams, pero Zoom empieza a ver qué tipo de elementos de seguridad debería poner. El segundo es la parte de continuidad distribuida y digamos que acá se habla mucho de cómo yo puedo llegar a entender que se necesita igual monitorear lo que está pasando. pasa mucho ahorita con información falsa que va llegando y acá es importante tener información real de líderes como la Organización Mundial de la Salud, del gobierno local, de unas instituciones que dan datos fiables, por eso es lo que les comentaba ahorita de Stanford, y ver, obviamente, con esa información cómo activan unos procesos de manejo de crisis y si es necesario, pues establecer un grupo de trabajo. En este momento, por ejemplo, estábamos hoy como en Colombia viendo cómo están trabajando estos grupos de crisis, ¿no es cierto? Y el segundo punto es la planeación del negocio. Digamos que ahora se necesita incorporar todo lo relacionado a la pandemia, ¿sí? Todo con miras a la continuidad del negocio, hacer simulaciones, ¿no es cierto? Porque para nadie es claro lo que va a pasar dentro de un mes. Si antes no era claro lo que pasaría dentro de dos, tres años, ahorita estamos hablando de un mes. El tercero es la parte de networking fluido y digamos que sabemos que las personas están trabajando desde su casa, desde un sitio remoto, requerimos seguridad, continuidad, que lo hemos visto, pero también necesitamos una conexión fiable. Y digamos que acá, cuando hablamos de esto, pues se necesita protocolos del VPN, ¿no es cierto? ¿Cómo facilitamos esto para los accesos a la nube? Desde cosas hay veces que pueden ser muy sencillas, pero es cómo sería el trabajo desde la casa, la gente cómo está, con qué tipo de información, qué tipo de nervio está utilizando. Una guía sencilla a los colaboradores de especificación a tener en cuenta como la conectividad requerida, las contracciones cómo tienen que cambiarse, las opciones de banda de ancha. Todo nos está pasando que, claro, no consumíamos como consumíamos antes y pueden haber ese tipo de impedimentos, la parte de mejorar en la instalación. Y hay una parte de conectividad con partners. Digamos que aquí hay algunas buenas prácticas que se hacían, ¿no? Desde alquiler de computadores, alquiler de dispositivos, el leasing de dispositivos. Pero acá, digamos, es muy importante ver que no solamente es nosotros estar conectados, sino que hay un tema también con los partners estratégicos, ¿no? Con los proveedores, con los clientes, cómo nos estamos comunicando con ellos. Aquí es donde empezamos a hablar un tema muy centrado en las personas y es el entorno de trabajo virtual. Y es obviamente proveer unos recursos claves para ser productivos, desde herramientas tecnológicas, computadores seguros, conexión continua. Pero también la parte de cómo hago yo para que se cambie ese mindset y que haya una sensibilización de utilizar estas herramientas. ¿Qué rutinas debo tener? ¿Qué horarios? ¿Qué dinámicas? Si antes se utilizaban reuniones de una hora, dos horas, recuerdo un cliente de nosotros como Sura, donde se estableció que los viernes era mejor quitar las reuniones en ese momento, pues ahora deben haber otro tipo de, tal vez de rutinas. Nosotros, por ejemplo, estamos empezando a hacer reuniones de 30 minutos con unos objetivos muy específicos. Y lo que les muestro aquí a la derecha es la herramienta Teams, donde nos deja poner de una vez cuáles son esos horarios de trabajo y donde no quisiera yo recibir, digamos, mensajes de trabajo. Obviamente necesitamos acelerar esa movilidad. Necesitamos pensar que necesita acceder a unos aparatos, a unos celulares, a unos laptops y necesitamos darles a la herramienta a equipos que antes no estaban habituales. El equipo comercial que antes estaba tal vez en la calle, pero ahorita va a estar en los lugares y qué tipo de herramienta necesita tener. Para eso, pues, también tenemos todo lo de los escritorios virtuales para poder rápidamente que un equipo de ayuda pueda acceder a mi escritorio, pueda ayudarme en todos los accesos seguros y está la parte, obviamente, de sesiones virtuales a gran escala. Y es que esto es algo relativamente nuevo y es ver cómo hago el movimiento de lo físico a los talleres y conferencias virtuales, a los webinars y cómo yo empiezo a acompañar a mis colaboradores para que sean mucho más dinámicos, para que utilicen bien este tipo de herramientas. El otro aspecto es la colaboración ultra rápida. Digamos que acá sabemos que hubo una expansión exponencial de, de, pareciera, de todo nuestro trabajo. Esto es un pantallazo que le di a a mi calendario en la semana del 30 de marzo, donde no habían espacios, ¿no? Y no sé si les ha pasado, estoy seguro que sí, pero se siente como si viéramos, si trabajáramos más en estos momentos, cuando son reuniones, estas reuniones, estas reuniones, en el proceso cognitivo, estoy yo en un video, estoy poniendo atención, la comunicación es muy diferente, hay veces más de una vía, luego paro, sigue, sigue una réplica, pero es muy diferente a hacer un, un trabajo uno a uno, un trabajo face to face. Y acá es donde necesitamos saber que, la utilización de estas herramientas, pues, toma cierto tiempo y por el volumen que estamos teniendo, pues, se va a hacer una carga cognitiva, ¿sí? Hay gente que se está pasando algunas reuniones, nos llega cada vez más mensajes de que tienen una reunión, ya uno está dejando de lado, entonces, digamos que hay que organizarse muy bien, porque es una parte de colaboración que necesitamos trabajar. Y acá es donde empezamos a utilizar herramientas que nos ayuden a esa colaboración. los que conocen metodologías como Scrum, que nosotros trabajamos, con metodologías ágiles, hay un ejercicio que se hace en los entrenamientos de Scrum, que es el, el pajarraco, se llama. Aquí lo que vemos es el mismo pajarraco, pero nosotros lo hacemos virtualmente, utilizamos una aplicación que se llama Mural, que es muy, muy interesante para el trabajo remoto, y ahí estamos hablando de dos grupos, ¿no? Esto es un proyecto que estamos realizando con Roche, donde ellos toman un grupo de Stice diseñando de la izquierda, otros de la derecha, digamos que ahí donde necesitamos soluciones que sean mucho más fáciles para el trabajo colaborativo. Algunos pueden ser como las herramientas de Google, toda la suite de Google, porque eso nos ayuda a estar trabajando esos documentos y son aplicaciones realmente de colaboración. Algunos colaboradores no tienen mucha experiencia con estas herramientas, así que necesitamos empezar a diseñar campañas de educación, donde se dan esos casos exitosos, ¿no? Cómo se puede llegar a adoptar ese tipo de herramientas. Una vez más, y vuelvo y lo digo, en esta parte de colaboración ultra rápida debemos pensar más allá de nuestros clientes y nuestros colaboradores, y es en todos los contactos claves en el B2B, todas las relaciones que pueden haber en ese ecosistema. Nosotros proponemos que haya en las 24.48 horas que se tomen estas decisiones es evaluar las capacidades que tenemos en estos momentos, con qué servicios de videollamadas, hacer pilotos de video y reuniones, utilizar una vez más muchas herramientas que están allí afuera, pero sobre todo empezar a crear esas comunicaciones relacionadas a esto, materiales de entrenamiento, cosas a veces que parecen muy sencillas, pero esta colaboración ultra rápida y nos ha pasado que uno llega a la reunión y dice por favor ponen mute al otro lado, por favor si en algunos momentos del día el internet está fallando, quitemos el video, dejemos solamente el audio, son cosas que pueden parecer muy sencillas, sobre todo para los que ya están acostumbrados a trabajar remotamente, pero para los colaboradores no siempre es tan sencillo y es ahí donde nosotros necesitamos ser muy asertivos en saber cómo podemos ayudarle a nuestros colaboradores. Entonces, y este último, lo deje de último porque es la parte de cultura, acá nosotros dentro de Accentos tenemos lo que llamamos un truly human y acá lo importante es primero una transparencia radical, ¿no es cierto? Se necesita ser muy empático, estar muy disponible para los equipos en estos momentos, de cosas muy sencillas una vez más de una cosa es tener una llamada, otra cosa es utilizar un el videollamada para discutir una situación, más allá de un chat, más allá de mandar un mensaje, es el momento de ser bastante empático como líderes. Esto que viene a la derecha es una imagen de la filarmónica que fue en Roma, donde también durante la cuarentena, si ustedes ven el director de orquesta está en la columna central abajo, pudo tener a todo su equipo y pudieron tocar una pieza y es ¿cómo hago yo esa coordinación? ¿no es cierto? ¿no es cierto? Con personas que no están habituadas a esto. Digamos que acá necesitamos como líderes ayudar a esa adopción y es responsabilidad de nosotros, ¿no es cierto? Es ver con qué yo cuento, cómo veo oportunidades y cómo ayuda a que haya un cambio de comportamiento a través de acciones que yo haga, como les comentaba, documentos colaborativos, lo de las videollamadas. Digamos que esto nos ayuda como líderes a establecer esto. Dentro de la cultura, les puse la imagen de la derecha, nosotros por ejemplo empezamos, nosotros tenemos todos los días a las 8 de la mañana, son 30 minutos que tenemos de, lo llamamos Buenos Días Fjord y es de saber en qué estamos. Digamos que lo hemos dividido en la semana, un día, sobre todo el lunes, que es un día bastante difícil, es más de la parte humana, es más de saber qué hicieron el fin de semana, alguna receta que quieran compartir, alguna película que están viendo, se habla mucho más de aspectos de la persona, el martes pasamos a través de proyectos que hemos hecho anteriormente para un tema más de entrenamiento, el miércoles nos estamos conectando con una ciudad diferente de las 30 donde estamos a nivel global, el jueves estamos haciendo unas charlas más de capacitación en diferentes temas, transformación digital, diseño de servicios, las motivaciones y el viernes finalmente se pasa a través del estatus de los proyectos, esto es una reunión digamos que hacemos con todos y durante el día la imagen que están viendo es unas micropausas, digamos que tal vez a ustedes les ha pasado pero pareciera que este trabajo en la casa obviamente por no tener la silla ergonómica, no tener el mejor escritorio, no estar en ese ambiente donde antes nosotros nos parábamos a hablar con alguien sino que todo es el computador, necesitamos esas pausas activas, digamos que lo estamos utilizando todos los días, son 15 minutos, una persona del equipo que conecta a Brasil, Perú y Colombia, la persona desde aquí de Colombia hace esa pausa activa a todos los colaboradores. En esta parte de cultura y sensibilización nos toca pensar que ahorita es Cloud First y es necesitamos tener un trabajo en la nube con las aplicaciones, el almacenamiento que se necesita, todo esto para tener unas tareas arriba, para poder compartirlo, digamos que para optimizar ese trabajo remoto como les comentaba recomendar buenas prácticas, ver cuáles son por ejemplo algunas distracciones que podemos tener y aquí viene también la parte que les hablaba de empatía, por eso un ejemplo en la oficina de nosotros las que son mamás hicieron un proyecto que se llama no sé, Indiana y dentro de su calendario han agendado Indiana 45 minutos cada día que son momentos del homeschooling que están haciendo con sus hijos, todos sabemos que son momentos que están ocupadas en esto porque entendemos también el trabajo que se ha venido para los padres pero también la parte ergonómica es de pronto ver desde donde están trabajando dar recomendaciones ajustes en redes locales todo esto porque tiene que ver mucho con la experiencia y esto es muy importante porque una vez más empezamos pensando que era dos semanas tres ya eran cuatro o cinco después del 10 de mayo vamos a ver qué pasa pero digamos que esa incertidumbre genera ese estrés ¿no es cierto? lo que vemos en la derecha abajo es los viernes el Accenture le está mandando a todo el equipo pues ideas para el fin de semana y digamos que ahí es donde la gente puede ir y ver otro tipo de temas que se deben hacer digamos que estos seis elementos aquí los tenemos resumidos estos se los voy a compartir entonces para tener claridad la parte de seguridad adaptada es toda la parte de procesos de situaciones excepcionales toda la parte de acceso a la red de confianza la continuidad distribuida es la parte de continuidad de la empresa digamos que acá es donde van a empezar a ver toda la parte de teletrabajo a largo plazo el networking fluido ¿no? la conexión segura desde los hogares el entorno de trabajo virtual y es el despegue de dispositivos ¿no? la colaboración ultra rápida que son todas estas herramientas colaborativas colaborativas perdón y finalmente la cultura y sensibilización que es cómo hago para que todo esto sea efectivo ¿no es cierto? ¿cómo hago yo para no sé si algunos tal vez han visto este meme que dice la transformación digital fue decidida por y aparece el CEO el CIO el COVID-19 y obviamente se toma el COVID-19 y es que esta transformación que las empresas estaban como trabajando pues esto es un acelerador y lo que tenemos ahora es que tenemos la transformación digital que necesitamos hacer pero al mismo tiempo los problemas internos que esto lleva en estos momentos si es yo tengo tal vez capacidad para el próximo mes pero de pronto a partir del 15 de junio hay un tema de flujo de caja o de pronto a partir del 15 de mayo y es empezar a ver entonces si mando a personas a vacaciones si mando a licencias no remuneradas digamos que empiezan a verse eso y todavía es algo que es muy complejo si ustedes ven cuando hablábamos de aeronáutica la TAM líder en toda Latinoamérica apenas empieza la pandemia en Latinoamérica decide bajar los salarios de todos los colaboradores en Latinoamérica del 50% el salario en todos los países y ahorita salió ayer en la prensa ya les ha mandado un plan de retiro voluntario y digamos ante esto están evaluando tienen creo que plazo hasta el 5 de mayo el 5 de mayo evalúan cuántas personas se van tenemos que hay varias cosas que pasan y necesitamos ver cómo seguimos obviamente estos pasos pero cómo hacemos para apagar estos incendios que está pasando y aquí hay una frase que yo siempre recuerdo de la universidad que dice lo urgente le quita le quita ritmo a lo importante hay veces pensamos que esto es urgente y dejamos de lado lo importante hay 5 preguntas para hacernos que se los voy a dejar para que ustedes lo vean dentro de sus organizaciones el primero es qué tan preparada está la organización para equipar a todos los colaboradores y que puedan remotamente trabajar de manera eficaz y hacer un diagnóstico de qué tan preparados estamos el segundo es si se tiene un equipo dedicado a impulsar a las personas de su equipo en adopción de herramientas colaborativas si realmente necesitamos hacer este tipo de trabajo de adopción el tercero es más sobre si se está proporcionando una guía clara a los colaboradores que trabajen remotamente sobre cómo se establece el trabajo de la casa cómo se resuelven los problemas qué tipo de mesas de ayuda tenemos con quién puede hablar qué tipo de temas necesitamos hablar y por eso necesitamos estar muy cercanos a ellos el cuarto es un tema de si tiene una estrategia clara de los recursos todos los aparatos las aplicaciones que haya compartido los colaboradores para que tengan una guía clara de la utilización de recursos tanto la compañía como propios y aquí es donde empieza a ver yo tengo conexión a internet pero es era de mi casa ahorita yo utilizo una parte para mis tareas de trabajo el celular qué parte es pagada por la empresa empiezan a hacer estos temas y el quinto es si se tienen soluciones de colaboración seguras y constantes conectados con los clientes y sobre todo con los socios estratégicos si se está trabajando esto y si necesitamos empezar a ver qué podemos mejorar en esta colaboración digamos que estas son cinco preguntas para que se hagan hay estos tres puntos para llevarnos el día de hoy el primero es escuchar a los colaboradores muy importante estar muy atentos de cómo está trabajando entender que ellos tienen unas incertidumbres como nosotros y es cómo yo puedo estar mucho más cercano el segundo es trabajar de manera colaborativa con ellos es el momento de hacerlos sentir que no es un problema de la compañía es un problema de todos la semana pasada alguien un cliente me decía en estos momentos tener trabajo es una bendición decía y claro se ven las cifras en Estados Unidos ya hay más de 20 millones de personas que fueron a toda la parte de desempleo a recibir los beneficios de desempleo en Canadá en las primeras dos semanas ya habían 3 millones 10% más o menos de la población 5% más o menos de la población de trabajo entonces digamos que es muy importante ese trabajo colaborativo el tercero es la apertura en aprender unas formas dinámicas de trabajo es entender que necesitamos hacer un cambio de mindset los que somos líderes yo recuerdo hablar con algunos líderes donde les explicaba un poco la forma de trabajo de nosotros y decían pero como así nosotros tenemos unos horarios de trabajo es el jefe que necesitaba ver que la persona estaba trabajando 100% entonces necesitamos ser muy abiertos a que hay unas nuevas formas y hay nuevas dinámicas y estos puntos que veíamos al principio sobre cómo lo hacemos entre las personas los invito mucho a que lo practiquen la parte de empatía una vez más la parte de colaboración flexibilidad y audacia estos son proyectos que nosotros continuamos haciendo digamos que en nuestro trabajo antes se ha incrementado y claro vemos que en esta época de incertidumbre hay muchas empresas que también lo ven como una posibilidad ahorita por ejemplo con Facebook estamos trabajando en qué estrategias de llegarle al próximo miles de millones de personas sobre todo personas que puedan ser vulnerables estamos trabajando en seis países incluido Colombia estrategias por ejemplo con Uber a nivel Latinoamérica seguimos igual bien aun cuando hay un problema en toda esta parte de cómo llegan los ingredientes a un país pero estamos viendo posibilidades de otros nuevos de alimentos o un aspecto donde los bancos ahorita más que nunca están metidos y es cómo hago yo para que la herramienta y estamos trabajando en esta parte de cómo hago yo para digamos monitorear mis ahorros etcétera digamos que todo este tema que hay veces parece bastante negativo y si nos ponemos a ver las noticias la mayoría de noticias son bastante amarillistas algunas negativas si hay un aspecto que hay que verlo como oportunidad entonces les voy a dejar estos tres documentos donde ustedes pueden ir a chequearlos y son bien interesantes para tener una mirada de lo que estamos viviendo el primero es de Yuval Noah que tal vez algunos lo han leído el de animales a dioses homodeus y 21 principios para el siglo XXI y es muy interesante porque nos muestra cómo va a ser ese mundo después del coronavirus y hay cosas que ya se están viendo ya hay aplicaciones que están testeando para ver campos de calor cuando las personas estén mucho más unidas en sitios públicos nos va a decir quiénes están unidos para que se alejen hay otro que están testeando ya que es por bluetooth donde yo voy a poder ver cuántas personas alrededor mío con las que he pasado toda una semana me van a mandar un mensaje cuando una de ellas sea positiva para yo saber que tengo que hacer cuarentena porque tal vez yo soy positivo digamos que son aplicaciones que están siendo bastante criticadas por un tema de confidencialidad y cuando lo están haciendo por bluetooth y no por GPS es para tratar de que no sea el tema de digamos de confidencialidad no queda allí el segundo es un artículo interesante y es como el COVID va también a impulsar la próxima ola de innovación en el 2008 cuando hubo la crisis financiera salieron servicios como como Uber como Airbnb digamos que es aquí donde también vemos cómo puede llegar a salir otra ola de innovación y el tercero que es bastante digamos acertado para estos momentos es cómo dentro de esa incertidumbre yo empiezo a ver temas de futurismo cómo empiezo yo a detectar y cómo empiezo yo a mover ¿cierto? cómo es la dinámica y cómo necesito yo ser flexible y empezar a ver digamos esos signos que empiezan a decirme por dónde me voy para esto hay una charla que también estamos viendo con con ICESI para para dictarles que es más sobre las tendencias de FIOR nosotros cada año sacamos las tendencias mundiales y este año por primera vez las tendencias venían con los datos de la oficina de Japón y de las oficinas de Latinoamérica y ahorita lo estamos digamos nos tocó después de porque las tendencias salieron en febrero entonces en marzo nos tocó empezar a tomar ya información sobre comportamientos y cómo se meten estas dentro de las tendencias entonces digamos que eso se lo estoy dejando para para terminar quiero que vayan una vez más al menti.com con el nuevo código y en la en la siguiente pregunta es ¿qué superpoder puedes accionar mañana? y quiero que acá piensen más en según lo que estuvimos escuchando el día de hoy ¿qué tipo de superpoder pudieran accionar mañana? entonces dos minuticos un minuto para que lo llenen y volvemos acá un minuto Gracias. 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 Les voy a mostrar un poco lo que fueron llenando. Entonces, digamos que a la primera pregunta de con qué superé te identificabas, acá están algunas respuestas que dieron. Veíamos la parte de Mujer Maravilla, Pantera Negra, Iron Man. Y ahora, después de la segunda pregunta, el poder que puede accionar mañana. Digamos que aquí vemos partes de adaptabilidad, de agilidad, el tema de empatía. Entonces, es muy interesante cómo empieza a salir este tema que es bueno tener en cuenta. Y los que han trabajado esta parte de empatía lo sabemos. Desde que nacemos tenemos esta parte de las neuronas espejo, pero pareciera que a veces perdemos esto. Entonces, bueno, pues quiero agradecerles por el tiempo. Espero que haya sido de mucha información. Igual les voy a dejar mi correo. Cualquier cosa, con mucho gusto, si necesitan más información, ahí está mi correo y les vamos a mandar la presentación. Si tengan preguntas, me pueden escribir. No sé, Paola, ¿cómo quieres manejarla? Sí, pues tenemos alguna pregunta. ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, nos pueden escribir también al chat si tenemos alguna pregunta. Por el momento, les agradecemos a todos por conectarse a nuestro webinar. Les recordamos que en la universidad tenemos un amplio portafolio de programas de capacitación y consultorías empresariales, también en formato virtual para su crecimiento profesional. Los datos a los que pueden comunicarse están en la pantalla, mercadeducontinua.edu.co, el WhatsApp y el teléfono se los comparto en el chat. Y pues también están nuestras redes sociales. Quedamos atentos a cualquier duda o inquietud que tengan. Muchas gracias por acompañarnos. Que se encuentren muy bien. Feliz tarde. Gracias. Gracias.